Hemos concluido la primera etapa de la gira de promoción nacional. Hemos estado en el Ministerio de Culturas y Turismo haciendo el lanzamiento oficial. Hemos estado mostrando lo mejor de esta fiesta, las tradiciones, sus instrumentos típicos. Hemos llevado también gastronomía. Hemos aprovechado también de mostrar la riqueza que tenemos para desarrollar el turismo religioso. Están completamente convencidos de que esta es una de las festividades más fuertes a nivel nacional. Es la primera entrada cultural denominada Tradiciones Tarijeñas. Ya vamos a hacer un trabajo con el Consejo Municipal para poder institucionalizarla, ya que nosotros no contamos con una entrada oficial como en otros departamentos, entonces que genera mucho movimiento económico. El 3 de julio vamos a tener la serenata a Tarija en el Mercado Central. Vamos a poder revivir el momento de la fundación de nuestra ciudad. Vamos a tener una teatralización de la fundación de Tarija. El 4 de julio ya se vienen las actividades protocolares. Año tras año, en esta fecha, de todas las autoridades saliendo de la misa, hacen un recorrido, toda Lingabi, llegan a la General Trigo, hasta la plaza, y de ahí ya proceden al ingreso de la sesión de honor. Este programa del mes de julio también contempla inauguraciones de obra, especialmente en lo que es servicios básicos, alcantarillado para los barrios. Sí, bueno, invitamos a la población este día domingo, a partir de las 9 de la mañana, el punto de concentración y de inicio de las fraternidades va a ser en el atrio de la Iglesia San Roque, que hay en la plaza Campero, donde a las 9 en punto ya esperamos iniciar con esta gran entrada. Va a ser toda la General Trigo, se va a llegar a la plaza principal, y de ahí van a continuar hasta la plaza La Sucre, ya para poder realizar la desconcentración. Son alrededor de 1.500 bailarines que vamos a tener. Va a ser netamente de manifestación tradicional, cultural de Tarija, de todo el departamento de Tarija. Cualquiera que esté interesado en poder realizar esta actividad, puede presentarse en las oficinas de la Secretaría de Turismo y Cultura.